Bienvenidos a... ¿Cómo se llama esto? Arcade Games Hypixel Ya lo estoy leyendo aquí arriba Play, play, un mando súper chulo Lead Aquí está, como mola la parte de arriba, me encanta Tiene nueve juezitos, monigotes A ver, un segundo Estamos aquí con el señor Carty Aquí estamos, sí Y vamos a echar unas partiditas de construcción que me gustan mucho Es mejor que hacer saltos, soportes y cosas así Oh, oh, oh Oh, oh, una sorpresita Oh, team Oh, lo pusieron hace poco Tengo que hacer el grupo contigo Exacto Lo que faltaba El otro día quedé primero, eh Ah, bueno, porque no estaba yo Con un Pikachu Porque no estaba yo, chaval Y no querías ver cómo salió, eh Información Oh, oh A ver qué sale Va a salir de construir a Carty Bah, esto es fácil Muy fácil A ver, tú sígueme Que esto ya lo he hecho yo Ah, pero yo también puedo hacer lo mío Voy a poner yo los sabores No, no Tú coge lana Pues, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a hacer esto A ver, el lado tiene que ser de tierra, chaval Brown wool Y también voy a hacer el mío Equipo bueno, bueno, eh Bueno, es que Después que elijan el que más le gusta a la gente, tío Claramente el mío Lo que no sé es si me está saliendo bien o no Ah, vale No me pises el lo fregado, eh Vale, creo que era así O sea, todo el mundo está por equipo Como en nosotros Porque nosotros somos pros, chaval Exactamente es por eso, eh Nos podemos permitir el hacer dos helados Eso sí da tiempo ¿Cuánto hay en seis minutos? Venga, anda Tiempo de sobra, me hago no me acabo de poner explosivos Eso, eso Es lo mejor que puedes hacer Si no puedes hacer Lo que te han pedido Ahí vas, eso se escucha cerca, eh Ah, vale Eso es lo de al lado Eso es lo de al lado Sí El cucurucho gigante, chaval ¿Cuál? ¿Nunca has oído hablar del legendario y mítico cucurucho gigante? No Joder, macho Vamos a poner esto del cucurucho gigante Vamos a poner una bolita de De fresa ¿No? Como lo veis Una bolita de fresa aquí Después le ponemos una Aquí Guay, tochula De vainilla El chocolate Mierda El churucurucho del chocolate Pues entonces El chocolate le hago de Mira, pozol Esto es buenísimo A ver Es lo que yo creo Entonces Tipo Chocolate para vegetarianos Exactamente Vamos a hacer un multichisme Azul también Una naranja ¿Por qué no? Blanca también Necesitamos un poco de crema Tío A ver Arcilla Cogemos Hostia, lo que tengo que hacer es nieve Ahí Se podía poner nieve encima, ¿no? Sí Snow Aquí está Eso es importante Tío Madre mía Cuatro minutillos Eh Vamos a ponerse un poco de natita encima Vamos a hacer otra bola extra de fresa Vamos a hacer aquí una de orange Me está quedando más chulo a mí, ¿eh? Yo no digo nada Bueno, pero aquí van a votar el conjunto molón Yo no digo nada y lo digo todo Sí, sí Lo que tú digas Pero el mío tiene crema por encima, chaval Vaya nivel, ¿eh? Crema por encima Eh, cagate No, lo que voy a hacer es metal Voy a coger a ver Atento ¿Dónde hay un bloque de metal? Stone Stone Iron 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 ¿Cómo Ironman? Es Ironman, chaval ¿Ya ves? Madre mía Lo que me está saliendo, ¿eh? No me lo estoy creyendo ni yo Qué bonito Nosotros estamos haciendo nuestra lucha interna, chaval Una lucha bastante interesante Que ya sabemos quién va a ser el ganador No, obviamente Está clarinete, chaval No Se sabe que yo, hombre Es que ¿Cómo lo puede dudar? Oh, Dios mío Tres minutos Nada, yo voy con tiempo Ah, yo te veo el tuyo, sí está chulo ¿Has visto? Pero como no puedo votar en contra la tuya Pues... Terrible Es que soy el mejor Construyendo El tuyo es... No, son dos helados diferentes Vamos a ver Hay tiempo de sobra Podemos construir dos cosas diferentes Y votan por ello, tío Hombre, no es por nada Pero el tuyo no es que... El mío es un heladito De verano De sentado con cucharita, chaval Pero... Quedaba mejor sin lo de... Lo de hierro Es el bol Demasiado alto, ¿no? No sé No, hay que limpiarlo un poco Está demasiado gordo Quedan dos minutos Ah, sí ¿Por qué tú lo has cantado antes que la máquina? Porque soy como... A ver si me sale el nombre Como el típico programa de cocina, ¿sabes? Sí, que solo lee el reloj, ¿no? Sí Según chicos, quedan dos minutos Venga Danos prisa Venga Pero si... Si no nos ha habilitado tiempo Que os deis prisa Sí, el mío es muy cutre Te ayudo con la lana azul Hombre, el mío no está mal, ¿eh? Seamos sinceros El tío está muy chulo ¿El ojo es para algo? Sí, para... Para que vea ¿Te hago otro? ¿Al otro? Hombre, si me lo hace yo, encantada la vida Oye, mirando para la derecha, ¿no? Sí Sí, porque si no, Vizco, no... No lo veo mucho Mira, Gray, no Tiene que ser el black, el negra ¿Dónde está la negra? Gray, gray, negra, blackwood Oye, no vale Le falta una lengua, uno rojo, ¿no estamos? Mira, necesitamos esto Es lo mejor aquí y le pones una lengua No, no Ah, eso sí ¿Ves? Es lo que te decía yo Ya la lana roja Madre mía, que bien vamos de tiempo, ¿eh? Te hago yo también ahí Lo tenía que poner yo Ha quedado guapo Atento Sí, bueno, el mío es el que se quiere comer Podríamos poner mirando para abajo hacia mí, el mío No, eso ya tarde, ¿no? No, ya, ya Venga, sí, vamos a hacerlo rápido, rápido Ponlo en el medio Ojo en el medio No, de esto Ya está Perfecto Sí Me he puesto lo mismo ¿Ves? Mirando hacia abajo, hacia el heladito de abajo Qué bonito Buenísimo, buenísimo, buenísimo Qué churmbeles esto, tío O sea, has tenido seis minutos y has hecho esto Y encima estoy invertido No, no Lo bueno es que es por equipo, ¿sabes? Seis minutos, que son dos minutos más Y por equipo Un pub Porque han entrado O sea, pero ¿cómo han podido...? Ahí estamos, chaval Ahí estamos Ahí estamos Fotico y pa' Twitter Siempre hay que hacer una captura Es leyendario, esto ¡Ah, no, no, se han copiado! Que pone el... It me Está al revés, la A Ya Era it me Pues por no saber escribir os pongo un ok Pero qué churrazo son estos, tío Yo creo que ganamos Pero qué es esto Voy a poner un ok Por ponerlo Pero El tío que hay delante El Moukou Este tiene más colores que este lado, ¿eh? ¿Y esto? Vamos, tío Esto lo hago yo solo Y en un minuto O dos minutos, ¿eh? Por Dios No hacemos en nada Por Dios Ahora un pub Por favor ¿Pero qué es esto? Vamos a ver ¿Lloviendo? ¿Esto qué es? Hay nieve arriba Tiene algo escrito This is vanilla ice cream Pues esto es un super pub, chaval Ah, está chupando el... Ay, qué raro ¿Y esto? Polla Si voy a decir penes Voy a decir penes Que no se puede decir eso Penes, chaval ¿Pero qué es esto? Yo qué sé Yo he pensado Pero qué es esto Pero si tienen... Esto son... ¿Esto se le ha caído al suelo, el helado? ¿O qué? Te le ha hecho plas en todo el suelo Strawberry Ha sido un plas al suelo Todo sin helado Vamos a ganar, ¿eh? ¿Nosotros o el siguiente? El otro que también O sea, vamos a ver No sé cuántos quedarán Pero tela, tela Vamos a ver Obviamente Obviamente Primeros Obviamente, chaval Y 84 Además de pasada, ¿eh? Ya, o sea, ha sido plas, plas Vamos El detalle ha sido El lado gigante Mirándole el lado pequeño, ¿eh? En plan caníbal Así es, exactamente así Bien, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado aquí En Arcade Games Highpixel 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 Y hemos ganado Y hemos ganado ¿Puedo sostener mi propia cabeza? ¡Sí! Sostengo mi propia cabeza Ser o no ser Esa es la cuestión Bueno, pues nada Nos vamos a decir un adiós Ha ido muy bien Sí, yo también digo Sí, sí Sí, sí Hemos ganado Que es lo importante Y bueno Ser o no ser Y pensar una cosa Si quieres que hagamos más videos de esto Pues bueno Escribir Y nos apuntaremos Algunas ideas Algunas cosas Y no olvidar Pasaros por el canal De Carty Oye me está tapando La cámara fuera A mí también ¡Ah! Es feo encima Oye me siento Me siento bajito No sé por qué Estoy encima de la arena Bueno pues nada Caballero Ya nos Nos despedimos aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós